La Central de Trabajadores de Cuba en Manzanillo declaró a la Unión de Jóvenes Comunistas del Territorio Colectivo 1 de Mayo en un breve acto político que tuvo lugar en la propia sede de la organización este jueves. La actividad se realizó en atención a los mejores resultados sindicales productivos y de los servicios en esta organización. Estamos inmersos en diferentes actividades productivas para de esta manera impulsar la economía de nuestro país. Hemos estado también realizando saneamientos ambientales, hemos estado también en el barrio, en el contopo al barrio, protagonizada por la Unión de Jóvenes Comunistas. Queremos que sea un desfile muy alegre, con mucho colorido. Por supuesto que los jóvenes, después de varios años de enfrentamiento a la pandemia, tengan la oportunidad de desfilar este 1 de mayo como lo ha pedido la dirección del país. Desde el inicio del mes fue un mes de actividad descargada con nuestro aniversario 60 y 61 de la organización de pioneros José Martí y continuamos todavía, conjuntamente con la CTC, que es nuestra hermana también como organización también de vanguardia, en el aglutinamiento de los jóvenes en salud al 1 de mayo. El acto político fue presidido por Armando Labrada Salas, secretario general de la CTC en Manzanillo, y por Ángel Marrero Dávila, miembro del secretariado de la CTC que atiende la esfera de emulación y propaganda. Asistieron también trabajadores de la Unión de Jóvenes Comunistas e integrantes en las organizaciones políticas y de masas. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, en directo. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, en directo. Enter el PITAR